Las lesiones de rodilla. Las lesiones de rodilla son de los accidentes más graves y frecuentes en el fútbol. Pueden ser causa de un choque directo en una entrada, un choque indirecto, como cambio brusco de dirección o del ritmo de la jugada. La articulación de la rodilla está formada por cuatro huesos, fémur, tibia, peroné y rótula, anisados entre ellos por los cartílagos y meniscos. El líquido sinovial lubrica la articulación que se sustenta por los tendones y cuatro ligamentos, los dos laterales y los dos cruzados. Varios tipos de lesiones afectan los ligamentos, los meniscos y los tendones. La rotura del ligamento cruzado anterior es la más grave y puede inmovilizar a un jugador por seis o nueve meses. En general, se requiere una cirugía para curarla.